el otro día me llegó un encendedor de arco eléctrico un mini generador de 15.000 voltios que requería una entrada de 12 voltios y como no yo lo alimente con 15 voltios obteniendo estos arcos cercanos a 20.000 voltios como podéis comprobar esta fuente es muy buena así que quise examinar y ver si podía comprenderla replicarla y mejorarla y antes que se me olvide me gustaría que dejarais en los comentarios cuál de estas tres propuestas queréis que sea mi próximo vídeo ya hice hace tiempo un tutorial para construir una fuente de alto voltaje con driver masili también luego saqué un vídeo sobre este driver convirtiéndolo en altavoz de plasma y también lo usé para varios experimentos todos estos vídeos os los dejo en las tarjetas y en la descripción el caso aquí es que este flyback el de este encendedor no lleva un rectificador como los flyback de televisión así que lo que obtendremos será corriente alterna acompañarme pues en este análisis y construcción de una fuente de alto voltaje de corriente alterna pero antes de empezar como no me gustaría mandar un efusivo saludo a isaac márquez a debe a natan alfonso y alberto jauregui muchas gracias de corazón por vuestro apoyo una primera inspección de la mini fuente nos permite identificar los pocos elementos que contribuyen a este mini generador tenemos por ejemplo un condensador verde de poliéster de 6,8 nano faradios a 1000 voltios un transistor mosfet de canal n irfp 640 un condensador de 220 micro faradios a 25 voltios y una placa con componentes smd que contiene un integrado 555 una resistencia de 23.000 ohmios otra de 1000 y una de tan solo 10 ohmios también hay un condensador cerámico de 10 nano faradios indagar en la placa pcb con estos componentes smd puede parecer algo complicado pero básicamente lo que aísla los elementos son estas pistas como más oscuras de modo que por ejemplo podemos comprobar que el integrado 555 sólo tiene el pin número 1 expuesto al borne negativo los demás pines del integrado están aislados por esta pista más oscura en el borne positivo el integrado 555 sólo tiene conectado como podéis comprobar el pin número 8 los demás están aislados de ese borne positivo teniendo en cuenta esto podemos constatar por ejemplo que el condensador de 10 nano faradios está conectado al negativo de la alimentación y al pin número 1 por un extremo y al pin número 2 del 555 por el otro extremo la resistencia de 1k está por un lado conectada al borne positivo de la alimentación y por el otro está conectada al pin número 7 y del pin número 7 al pin número 6 es donde tenemos esta resistencia de 23k y bueno a partir de aquí podemos analizar y sacar nuestra conclusión de cómo es este circuito que no os preocupéis más tarde os pondré un diagrama muy claro de cómo se articula cada uno de estos elementos el otro elemento importante que tenemos aquí es el transformador flyback que tiene un trozo de ferrita en su interior y un bobinado primario y otro secundario para distinguirlos sólo hay que medir su resistencia el primario al tener menos espiras y de más grosor tendrá una resistencia muy baja en cambio el secundario al tener más espiras y mucho más finas tendrá una resistencia mucho más elevada obviamente se puede usar un flyback de televisor tendréis seguramente resultados un poco mejores pero el circuito como veremos más adelante con sus correspondientes diagramas tiene dos partes diferenciadas una es el generador de onda cuadrada con el 555 y la otra es activada por esa onda que sale del pin número 3 del 555 y se llama parte de potencia y está formada por el mosfet y el transformador con el condensador acoplado aquí tenemos la parte correspondiente al generador de onda y bueno voy a comprobar que a la salida del pin número 3 tengamos efectivamente la señal de onda cuadrada eso sí como no tenía una resistencia de 23k en su lugar he utilizado varias resistencias en serie y un potenciómetro nos da 3300 hercios de frecuencia y el ciclo de trabajo corresponde a un 50% hasta aquí bien pero resulta que cuando pues quise hacerlo funcionar con una alimentación de 15 voltios pues resulta que no me funcionó y lo que hice pues es reajustar con el potenciómetro fijaos bien en la gráfica lo que está sucediendo cuando subo el potenciómetro la frecuencia está bajando y cuando bajo el valor del potenciómetro pues la frecuencia sube lo dejo el potenciómetro en cero por lo tanto en vez de 23.000 ohmios tengo pues 14.700 ohmios entre el pin 6 y el 7 entre el 7 y el 8 acordaos que tengo esa resistencia de un K y así obtengo pues esta frecuencia de 4.600 hercios y con esta frecuencia podéis comprobar qué es lo que sucedió tengo un resultado que justamente muy bueno no es pero se va cortando además la electricidad y si nos fijamos en el alimentador es que realmente está entrando en cortocircuito y el alimentador que tiene protección contra contra cortocircuito pues claro deja de funcionar entonces por eso tenemos esta interrupción es lógico que suceda este problema pues si lo pensamos un poco sí porque ya hemos visto que la resistencia del primario es prácticamente cero por lo tanto es normal que se produzca un cortocircuito ya que nada limita el flujo de corriente pero este problema tiene solución porque estamos trabajando en corriente alterna y en corriente alterna este acoplamiento del condensador con la bobina primaria tiene una resistencia que aumenta con la frecuencia esta resistencia recibe el nombre de impedancia así pues a frecuencias elevadas la impedancia aumentará y ya no se producirá cortocircuito por lo tanto lo que tenemos que hacer es disminuir nuevamente el valor de la resistencia entre los pines 6 y 7 para lograr una mayor frecuencia y ya con esta idea en la cabeza de aumentar la frecuencia pues ya me vine con el diagrama que os presento ahora mismo es prácticamente idéntico a la fuente que compré pero entre el pin 6 y el pin 7 en vez de tener 23.000 ohmios tengo una resistencia de 1k y el potenciómetro de 10k para ajustar es decir un valor mucho menor eso me dará como habéis visto en el osciloscopio una frecuencia mucho mayor estar atentos en el diagrama que os estoy presentando porque hay conexiones que se cruzan y otras que se cortan las que se cortan están indicadas con un punto negro otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es el mosfet que utilizáis yo aquí estoy utilizando el irfp 640 hay otros mosfet que funcionan muy bien ya veréis al final del vídeo voy a hacer aún otro retoque a este diagrama aunque éste funciona muy bien pero voy a hacer un retoque al diagrama y un mosfet que va mucho mejor que éste por ejemplo es el 250 o el 260 n estos dos mosfet pues son de potencia y no se calientan tanto porque la desventaja en principio que tiene este circuito con respecto al masili es que éste se calienta dicho esto pues pensar muy bien donde tenéis los pines el gate el drain y el source del del mosfet para conectar debidamente los elementos bueno con esto me voy al osciloscopio y partiendo de 16 kiloherzios voy ajustando el potenciómetro voy disminuyendo su valor y al fin lo dejo en 20 kiloherzios bueno los arcos ya empiezan a ser mucho más importantes incluso que al inicio ahora está funcionando debidamente pero como es obvio yo no me quedé aquí yo quería mejorarlo aún más y más teniendo un transformador gemelo entonces cuál es mi siguiente idea por la siguiente idea es conectar los dos transformadores en serie y además utilizar una fuente de mayor potencia y mayor voltaje voy a utilizar una fuente de 19 volts y voy a poner los dos transformadores en serie además voy a cambiar el mosfet por el 250 n para que resista más y mejor la potencia y bueno y con estos cambios pues veis que vuelvo a tener el problema de que se va cortando la electricidad y es el mismo problema de antes como puede ser esto bueno la explicación creo yo que es bastante sencilla para tener los transformadores en serie el voltaje en los dos primarios tiene que ser el mismo por lo tanto los primarios están en paralelo al estar en paralelo los primarios estamos reduciendo la impedancia a la mitad igual que dos resistencias iguales eso lo explique también en el vídeo sobre resistencias al conectarse en paralelo pues bajamos la resistencia a la mitad pues aquí sucede lo mismo tenemos pues dos impedancias conectadas en paralelo estamos reduciendo pues la impedancia a la mitad por lo tanto ya no nos sirve la frecuencia de 20.000 hercios para lograr mantener el arco es decir para que no se me cortocircuite la solución pasa por aumentar aún más la frecuencia en la red hay una calculadora del integrado 555 que es bueno os va a ir de maravilla porque además os explica para qué sirve cada uno de los componentes si nos fijamos en la calculadora pues lo que podemos hacer para aumentar aún más la frecuencia es el condensador de 10 nanofaradios cambiarlo por uno de por ejemplo la mitad y como yo no tengo de 5 nanofaradios lo que voy a hacer es conectar dos condensadores de 10 nanofaradios en serie aunque aún no he hecho un vídeo sobre condensadores ya os avanzo que al conectar dos condensadores del mismo valor en serie su capacidad se reduce a la mitad por lo tanto al conectar dos condensadores de 10 nanofaradios en serie estoy consiguiendo esos 5 nanofaradios que quiero al reducir a la mitad ese condensador la frecuencia va a aumentar muchísimo y también pues me he permitido bajar la resistencia 1 a 500 ohmios pues utilizando una resistencia de 1K en paralelo entonces dos resistencias de 1K en paralelo dan una de 500 ohmios y definitivamente he dejado únicamente el potenciómetro entre el pin 6 y 7 y lo he dejado a 750 ohmios en esta disposición ya podéis ver que la frecuencia es altísima pero era la única forma de poder hacer funcionar el flyback y bueno os dejo aquí el diagrama definitivo antes de pasar a ver los resultados finales de este driver 555 con estos dos flyback de corriente alterna conectados en serie pero básicamente ya tengo una fuente de corriente alterna de alto voltaje para hacer un montón de experimentos hasta aquí este vídeo y espero que nos veamos próximamente próximamente y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!